¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda Lalo? ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Aquí ya listos para ver lo que está sucediendo acá con Rusia, con Rusia-Ucrania, que al final del día representa conflictos de interés tanto para Estados Unidos como para los países que están cerca de Ucrania, que en realidad es la Nato. La Nato es una unión de algunos países europeos con Estados Unidos, con algunos países de América. Entonces, Ucrania como tal no pertenece a ninguna de estas organizaciones, tales como Nato, tales como la Unión Europea. Básicamente, Ucrania es un país totalmente independiente en términos de todas estas organizaciones gubernamentales de países. Pero algo muy importante es que Ucrania sí recibe apoyos económicos y apoyos militares en algunos sentidos de Estados Unidos y de la Unión Europea. El problema ahorita que está sucediendo con Rusia es que hay algunas charlas desde hace algunos meses que Ucrania pretende unirse a la Nato. Entonces, ¿qué es la Nato? Pues básicamente es la organización, la unión entre varios países europeos con Estados Unidos. Entonces, pues tienen varias relaciones comerciales de finanzas, de exchange de diferentes productos y servicios. Y lo que está sucediendo básicamente es, acá les tengo algunas noticias que vamos a estar analizando el día de hoy. Pero el tema es que básicamente Rusia no está de acuerdo con que Ucrania se una a la Nato, que es, como les comento, la unidad de estos países. Y algunas encuestas que han salido en los últimos meses apuntan que la mayoría de la gente dentro de Ucrania prefiere aliarse con este tipo de países, tanto con Europa como con Estados Unidos. El problema es que Rusia no está de acuerdo con eso y pues hemos ahorita visto a Vladimir Putin tomando cartas en el asunto desde que empezaron las pláticas acerca de estos temas que quieren unirse a la Nato. Y pues prácticamente lo que está diciendo este Putin es que prácticamente Ucrania le pertenece a Rusia y que desde hace muchos años Rusia tuvo que haber tomado cartas en el asunto y tuvo que haber sido Ucrania parte de Rusia. Entonces no está nada de acuerdo con esto y pues ahorita acaba de tomar una decisión bastante grave que ha sido tomar, ha tomado dos estados en Rusia. Entonces acá podemos ver que Rusia toma Donbass. Donbass es la zona que se está invadiendo. Entonces acá lo que está haciendo Rusia es básicamente declarando la independencia de estos dos estados de Ucrania, que prácticamente lo que se dice, lo que se rumora es que Rusia desde hace varios meses, años, lleva poniendo como proxys gente rusa a dividir a la gente en estas dos entidades. Acá, para que lo vean. Los rumores de Estados Unidos, lo que se dice acá es que Rusia ha estado mandando pues ahora sí separatistas, ejércitos separatistas para que se pongan a dividir a la gente de estos dos estados y pues pueda ser como su primer paso a la invasión de Ucrania. Entonces lo que está sucediendo ahorita es que Rusia, Vladimir declara a estos dos estados, unos estados independientes, se firman tratados con los gobernantes de estos dos estados que al final del día se rumora que ya estaba planeado esto por Vladimir y pues esto hace que las 190.000 tropas que tienen alrededor de Ucrania, que son 190.000 tropas que tienen listas para accionar, pues que puedan entrar a esta zona y así tomar más territorio de Ucrania. Y esto dándole un mensaje bastante claro a tanto Europa como Estados Unidos como a todo el mundo que tienen la intención clarísima de poder invadir Ucrania porque al final del día Vladimir hace ayer en el discurso que dio dijo que Ucrania no tenía el derecho a existir. Entonces imagínense cómo reaccionan todos los países a que un presidente diga estas barbaridades, que al final del día le quitas el derecho a una nación soberana. Claro, sí, Ucrania es un país que nació en 1991, se independiza de la Unión Soviética en 1991, es un país muy joven, pero los historiadores ya han dicho que tienen alrededor de 100 años de cultura, de historia y de una, tal como una entidad nacional, así que son nacionalistas de su zona. Entonces al final del día es un país bastante joven, pero pues que ahorita está enfrentando bastantes problemas, ¿por qué? Porque Rusia no está de acuerdo que Ucrania haga tratos ni con la Unión Europea ni con la NATO. Entonces esto es lo que está sucediendo ahorita con Vladimir. El día de hoy Biden, el presidente de Estados Unidos, salió a imponer sanciones a Vladimir Putin y al gobierno ruso, que las sanciones van desde que se cierre el ducto que tienen de gas y de petróleo desde Rusia, Alemania, que ese ducto de gas surte una parte muy importante del suministro de gas y petróleo a toda Europa. Entonces esto que está causando, está causando que el precio del petróleo esté elevándose bastante. Como podemos ver acá en la gráfica, como podemos ver aquí en la gráfica del petróleo históricamente, el máximo histórico que tenemos fue en el 2008 cuando tuvimos todo este problema donde los Emiratos Árabes hicieron ahí también algunas huelgas petroleras, se dijeron que no iban a producir petróleo, Estados Unidos entró en crisis y se armó un problemón y desde ese entonces no hemos tenido altos, tan altos como en ese entonces que fueron 147 dólares por barril. Entonces aquí estamos claramente rompiendo esta tendencia y se teme que se pueda seguir aumentando el precio del petróleo. Y esto obviamente va a causar tanto problemas como en Europa, obviamente problemas mucho más severos en Europa como en nuestros países, en Estados Unidos, en Sudamérica, en México. Y pues yo creo que lo hemos visto, ¿no? Han visto ustedes que al momento de que nosotros vamos a cargar gasolina, pues ya hoy en día el litro está, si no me equivoco, por los 23.50. Ayer cargué, estaba aquí en la Ciudad de México alrededor de los 23.50. Es un precio que no habíamos visto en algunos veces, ¿no? Pablo, ¿cómo está por ahí en Veracruz? ¿También está aumentando el precio de la gas? ¿Qué tal, Aló? Sí, pues yo creo que es un fenómeno. Bueno, de hecho, es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Y pues sí, es bastante interesante analizar todo esto que sucede en general con las energías. Porque no olvidemos que en Rusia, pues es uno de los principales productores y exportadores de petróleo. Pues es el primer punto. Pero también de gas natural, de carbón y de materias primas como el trigo. Entonces, si sumamos todo esto, pues vamos a generar efectos inflacionistas que se van a sumar a todo lo que estamos viviendo con el tema de cuánto dinero es que está en circulación. Así que, pues hay que analizar el contexto completo, tanto de la deuda que se vive en todo el mundo, de la inflación que ya existe y sobre lo que podría este entorno de, tal vez de guerra, pues provocar también efectos inflacionistas todavía mayores. Así que, pues sí, la gasolina definitivamente ha aumentado bastante, pero yo creo que va a ser un fenómeno del gas natural, de carbón y de materias primas. Sí, así es. Como dices, pues aquí tenemos, ¿no? Rusia es uno de los mayores productores de petróleo y de gas natural en el mundo. Entonces, tenemos conflictos con Rusia que claramente ahorita Estados Unidos le está imponiendo sanciones a Rusia, tal como el cierre de estos ductos que al final del día le genera una cantidad inmensa a Rusia de ingresos. Tanto como el cierre de financiación de ciertos bancos rusos, que es el banco militar y no recuerdo el nombre del otro banco, pero están cerrando tratos con ellos. No pueden hacer financiación del oriente, ya no van a poder lanzar su deuda a los mercados americanos. Y yo creo que estas sanciones que implican sanciones económicas para Rusia, pues yo creo que es el inicio de una guerra, una guerra bastante que puede ponerse bastante fea. Entonces, vemos a Vladimir Putin con una intención bastante fuerte de atacar, ¿no? Al final del día acaba de declarar estos dos estados en Ucrania independientes, cosa que viola el tratado de... ¿Cómo se llama el tratado? Acá lo tengo. El tratado de Minsk. El tratado de Minsk se firmó en el 2014 para terminar una guerra que estaba sucediendo en el este de Ucrania. Por los mismos temas, se firma el tratado de Minsk, se declara parte de Ucrania y pues ahorita lo que está haciendo Putin viola este tratado que se firmó en el 2014, donde se firmó junto con la NATO, se firmó junto con la Unión Europea para detener la guerra en el 2014-2015. Entonces, pues Putin cree que Ucrania es una marioneta de Estados Unidos y pues eso es lo que dijo ayer en su discurso, ¿no? Que Putin firmemente cree que son una marioneta de Estados Unidos, que Estados Unidos está controlando Ucrania y que además Ucrania tiene... Su pretexto para poner tantas tropas alrededor de Ucrania es que Ucrania tiene cierto poder nuclear, tiene ciertas armas nucleares, las cuales pues amenazan la estabilidad de Rusia, ¿no? Entonces, pues simplemente no suena nada bien lo que está sucediendo ahorita en el este y pues bueno, entonces estamos teniendo bastantes problemas junto con diferentes temas sumándole, ¿no? Que yo creo que China ahorita se está aprovechando de esto. Al final del día estamos al final de un ciclo de deuda, ¿no? Yo creo que el libro que ahí les recomendamos de Ray Dalio, que se llama El Nuevo Orden Mundial, nos habla mucho acerca de esto. Que las tensiones alrededor del mundo están aumentando, Estados Unidos cada vez está debilitando un poco más en su orden mundial que tuvo desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda de Estados Unidos aumenta constantemente, la inflación alrededor del mundo está en máximos de los últimos 30 años. Entonces simplemente estamos al final de un ciclo de deuda, el cual para mi opinión de lo que he visto en el libro que nos regala Ray Dalio, es que puede ser un posible comienzo de un cambio de este orden mundial que hemos tenido durante los últimos 80, 100 años, ¿no? Que ha sido Estados Unidos. Entonces pues esta invasión de Rusia a Ucrania, pues prácticamente pondría a Estados Unidos en, pues contra las cuerdas, ¿no? Los distraería, tendría que implicar aumentos en el petróleo, aumentos en las energías, pérdidas de capital, ya que pues están mandando recursos tanto a los países de la NATO para protegerse, están mandando militares a los países de la NATO. Entonces simplemente están tratando de debilitar, en mi opinión, el poder de Estados Unidos que está teniendo ahorita. Claramente se puede tornar en una, en mi opinión, en una guerra bastante sucia, ya que vimos, pues estamos viendo las intenciones y el lenguaje de Vladimir Putin con esta intención de atacar. Entonces Biden lo que ha dicho en sus discursos es que él prefiere la diplomacia, diplomacia, no sé cómo se diga en español, me parece que sí es diplomacia, este, pero pues estamos en unas, pues en una época donde yo creo que a nadie nos conviene entrar en guerra, venimos saliendo de una pandemia bastante fuerte y ahora con esto, pues ver una posible guerra entre Rusia y Ucrania que pueda desatar algo mucho más grande, pues obviamente no es nada bueno para los mercados financieros y pues ahorita estamos acá, ¿no? Entonces, pues algo que se está viendo bastante beneficiado es el oro. Recordemos que el oro es un activo refugio, un activo refugio cuando estamos en periodos de incertidumbre. Claramente no lo vimos durante, no lo vimos surgir durante la pandemia, ¿por qué? Por la impresión de capital que vimos, ¿no? Que obviamente eso implicaba un aumento en todos los demás mercados financieros. Obviamente con la impresión de dinero al final del día, la velocidad que iba a tener ese dinero para llegar a los mercados financieros iba a ser bastante rápido. Por eso vimos el Nasdaq, el S&P 500, empresas tecnológicas subir bastante fuerte, Bitcoin, el mercado cripto subir bastante. Y pues mientras tanto el oro, desde que comenzó la impresión del dinero, pues no hizo, no vimos rendimientos tan buenos, ¿no? Entonces, ahorita con este periodo de posible guerra, en este periodo de incertidumbre, pues estamos viendo al oro ser de los activos que mejor están, pues ahora sí, pues están actuando. Entonces tenemos un posible copa en handle aquí que pueda dispararse bastante fuerte, ¿no? Entonces el copa en handle es un patrón bastante conocido, que aquí tenemos la copa y la manija y teóricamente, hablando chartistamente, déjame le quito aquí esto. Podemos deducir un target tomando la distancia entre el mínimo y el cuello del copa en handle, ¿no? Entonces déjame aquí quitar esto y vamos a sacar un posible target para el oro, ¿no? Que con este patrón chartista, hablando chartistamente, hablando fundamentalmente, nos puede dar una idea de hasta dónde pueda llegar el oro. También ahorita vamos a sacar nuestro retroceso de Fibonacci. Pero pues prácticamente nos estaría dando un target de alrededor de los 2.400 dólares, lo que representa una subida de alrededor del 35%, ¿no? Entonces, perdón, un poquito menos, lo tomé desde acá abajo. Entonces acá, pues la verdad es que yo ahorita estoy comprando oro. Estoy comprando oro. Hay una moneda en Binance que se llama Pax, Pax Gold. Y esta moneda nos permite comprar oro. Vamos a CoinMarketCap. Ahí si van teniendo dudas, preguntas, váyanlas poniendo en el chat o si quieren abrir su micrófono para hablar de estos temas. Si tienen ahí algo que agregar acerca de la guerra de Rusia, de Estados Unidos. Igualmente, estos foros, estas sesiones de Zoom que estamos planeando hacer todos los martes, pues son para que todos podamos discutir acerca de lo que está sucediendo en el mercado y tomar las decisiones en conjunto que sean las mejores para toda la comunidad, ¿no? Entonces, acá esta moneda es una moneda que yo ahorita estoy buscando acumular acá en el cuello de nuestro patrón chartista. En alrededor de los $1,790 es bastante buen precio para poder entrar, esperando un retroceso ahí. Esa es la gráfica mensual. Entonces tenemos ese patrón en la gráfica mensual que también es un, es bastante fuerte. Déjenme aquí mover esto. Automático. Entonces, pues aquí tenemos claramente un patrón alcista en el oro. Entonces, aquí vale la pena, pues mientras tanto, mientras se relajan las aguas, yo tengo ahorita aproximadamente el 50% de mi capital líquido. Estoy acumulando un poquito de oro, pasando algo de Bitcoin a oro. Pero, pues sin duda, teóricamente el Bitcoin debería tomar el papel de un resguardo de valor, un activo refugio por lo mismo que, pues es, o sea, no depende de ningún gobierno, ¿no? Entonces, algo también que me parece bastante interesante es lo que está pasando en Canadá, ¿no? Que no sé si vieron, escucharon, que están habiendo protestas de bastante gente porque los están obligando a vacunarse, saliera, salen a, salen a, a protestar y el gobierno de Canadá dice que a todos los protestantes se les congelen sus cuentas de bancos, se les congelen sus wallets de Bitcoin. Esto lo van a ver, pero se les están congelando sus wallets de Bitcoin por lo mismo que están en algunos exchanges centralizados. Entonces, siempre y cuando tengamos nuestros Bitcoins en una wallet descentralizada, recuerden, pues vale la pena tenerlo en una wallet descentralizada porque, pues así no te pueden cancelar tus cuentas, no te pueden confiscar nada, ¿no? Entonces, vemos también al CEO de, ¿qué exchange fue Qcoin? No recuerdo el exchange, pero el CEO de un exchange bastante grande que tuiteó que recomienda a todos tener sus criptomonedas resguardadas en alguna wallet descentralizada, ¿no? Entonces, si tienen, este, ahí alguna, alguna inversión importante dentro de Binance, siempre se recomienda poder usar algún tipo de wallet descentralizada, tal como Ledger. Yo recomiendo Ledger o, este, otro tipo de wallets para, para sus Bitcoins, ¿no? El oro lo pueden confiscar los gobiernos. Así es, Iván, pues justo como lo dices. Al final del día, Bitcoin, pues es mucho más complejo que te lo puedan confiscar. Entonces, en teoría, Bitcoin debería, este, hacer un patrón alcista si es que comenzamos un tipo de guerra, en mi opinión. Esa es mi tesis. El problema es lo que venimos hablando durante bastantes meses, ¿no? Que el mercado cripto hoy en día está dolarizado. Hoy en día, por el tema de USDT, USDC, todos los USDs, tenemos, pues ahora sí que el mercado cripto dolarizado y todo lo que pase con el dólar va a afectar directamente al mercado cripto, ¿no? Y, pues también acá tenemos un patrón bastante interesante que les, no sé, les venía comentando el otro día y en un live que hicimos en Instagram, que es un, se le llama el Market Maker Method. El Market Maker Methods lo usan, pues ahora sí que los creadores de los mercados. Históricamente ha funcionado bastante bien, ¿no? Entonces, ¿qué es el Market Maker Method? Simplemente son patrones chartistas que reflejan un patrón específico dentro de las charts, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un Market Maker Method? Vamos a tener siempre una M, acá está la M, después vamos a tener una A, vamos a tener otra A, y después vamos a tener una posible W, ¿no? Entonces, aquí empieza la W, y muchas de estas veces la W, siempre el segundo pico, el segundo pico es más bajo que el pico anterior. Entonces, acá una posible tesis que podamos tener es poder esperar esos 31 mil dólares para poder ir a buscar otros Max, otro máximo histórico o simplemente continuar un patrón alcista. Entonces, esto es un patrón que se le llama el Market Maker Method. Les recomiendo ahí darle una buscadita si les interesa saberlo, pero es el patrón que se está formando ahorita en Bitcoin. Entonces, posiblemente vayamos a buscar esta zona de los 31, 30, que es el soporte más fuerte que tenemos acá en esta zona, que fue el soporte que aguantamos durante bastantes meses en la corrección que vimos anteriormente. Entonces, es una tesis que podemos tener, como se los comentó Abraham el otro día ahí en el grupo, es los trades posibles son en 31, en 32, en 33. Y pues ahorita estamos en un soporte importante. Aquí lo que yo estoy esperando es un, para poder ver una posible subida al corto plazo, es volver a recuperar esta resistencia que tenemos aquí en los 38, 200. Entonces, si no podemos recuperar esta resistencia de los 38, 200 en Bitcoin, seguramente vamos a ir directo a buscar estos dos de acá de 33, 34 hasta 31. Y pues obviamente va a depender mucho de todo el tema macro, de todo el tema de las tensiones con Rusia, las tensiones con Ucrania, lo que diga Estados Unidos, si se desata una guerra o no. Porque si se desata una guerra, pues simplemente vamos a ver a los mercados sangrar. Entonces, el SP500 también lo vemos en un patrón bastante feo. Como pueden ver aquí, es un Cup and Handle invertido. Entonces, aquí tampoco se ve nada bien. Los siguientes soportes que tenemos en el SP500 son 380, 355, ¿no? Entonces, pues no se ve nada bien el mercado en general. Y recuerden, ahorita estamos correlacionados tanto con el mercado de valores americano. Estamos dolarizados, así que vamos a depender también bastante de esto, a menos que la correlación se invalide, ¿no? Y veamos a Bitcoin subir cuando el mercado tradicional, el mercado americano está bajando. Hasta el momento no nos ha dado un indicio de eso. Así que seguimos con la misma tesis, ¿no? Ahorita estamos en un soporte bastante interesante en el Nasdaq. Este es el Nasdaq, que es un ETF que yo sigo bastante, que es el que yo tradeo, que es el QQQQ. Y, pues, aquí estamos en un soporte también bastante fuerte. Si lo rompemos, pues yo estoy esperando también una bajada considerable. Y, pues, si lo rompemos seguramente es un indicio que vamos a ir directo a los 30, 31 mil dólares en Bitcoin, ¿no? Entonces, pues, en mi opinión no hay de qué preocuparse. O sea, sí, sí hay de qué preocuparse. Pero si tenemos ahí algo de líquido, pueden venir oportunidades bastante importantes dentro del mercado. Y otra cosa que me parece también bastante interesante es la dominancia de Bitcoin, ¿no? Yo creo que ahorita en estos, en estas épocas tan inciertas que estamos teniendo, para mi gusto es mucho más seguro tener Bitcoin que otras altcoins. O sea, ahorita en estos periodos de incertidumbre vale más la pena que nuestros portafolios estén mucho más ponderados hacia Bitcoin que a otras monedas. Y esto también nos lo correlaciona a la gráfica de la dominancia de Bitcoin. Recuerden que podemos ver la dominancia de Bitcoin en el BTC.D, que es la dominancia de Bitcoin, el porcentaje del mercado de cripto que está dentro de Bitcoin, ¿no? Entonces, aquí ahorita estamos en mínimos, lo que significa que otras monedas han estado tomando más fuerza que Bitcoin como tal. Entonces, aquí podríamos esperar que la dominancia de Bitcoin comience a repuntar al alza. Lo que significa que Bitcoin va a hacerse más fuerte que sus demás criptomonedas en el espacio cripto, ¿no? Entonces, vale la pena, en mi opinión, vale la pena ir acumulando Bitcoin durante estos momentos inciertos si aún tienen ciertas monedas que tal vez están en su portafolio que no han podido vender o que no tomaron profits, que es el problema que hemos visto ahí con algunos miembros que no tomaron algunos profits cuando llegó el momento como tal. Entonces, ahorita con esta incertidumbre que tenemos de posible guerra dentro del mundo como tal, tensiones entre Estados Unidos, entre East y West, China muy calladita, pero posiblemente tenga ahí, es lo que estoy investigando ahorita, ya no me dio tiempo, estuve nada más, chequé este artículo que se me vino a la mente, oye, como que me acordé de China y dije, está muy calladita China, o sea, ¿qué está diciendo China? ¿De qué lado está? ¿Qué opina China de la guerra entre Rusia y Ucrania? Y sabemos que China ahorita le está pisando los talones a Estados Unidos en el poder mundial, en el orden mundial, les ha ido muy bien durante estos años, tienen un problema ahorita con su mercado de real estate, ahí una de las empresas más grandes de China debe bastante dinero, está al borde de la quiebra, pero sabemos que le ha ido bastante bien a China durante estos años, entonces, pues es muy posible que, pues vayan a rescatar el gobierno chino, esta empresa sí presenta más problemas, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo China? ¿Cuál es su opinión acerca de esta guerra? Lo que dice en este artículo es básicamente que no está de acuerdo en las agresiones contra Ucrania, pero pues básicamente muestra cierto apoyo a las tropas rusas, a la militar rusa, y pues esto también aumenta el miedo de todas las, de Estados Unidos y Europa, ¿no? Porque, pues si tenemos a Rusia y China siendo aliados en una guerra, pues sin duda alguna tienen un poder bastante importante, ¿no? Entonces, me toca investigar un poquito más cerca de las relaciones entre China y Rusia, qué movimientos puedan hacer juntos y estar pendientes de lo que pueda pasar durante estos días, ¿no? Porque sin duda lo que dice Biden, lo que dijo hoy, fue que este es el principio de la invasión a toda Ucrania y si es el principio de la invasión de toda Ucrania, Estados Unidos seguirá aumentando las sanciones, si aumentan las sanciones, van a aumentar las tensiones y posiblemente podamos tener ahí un comienzo de algún tipo de guerra. La verdad es que seguramente a muchos de nosotros no nos ha tocado una guerra, entonces hay que voltear al pasado para poder saber qué puede suceder dentro de los mercados, dentro de nuestros países y sin duda les recomiendo demasiado el libro de New World Order. es este que habla de todo esto, habla de todo lo que está pasando ahorita, o sea, cuando las naciones se debilitan, cuando Estados Unidos está perdiendo bastante fuerza en el entorno económico, en el entorno mundial, tenemos el techo de deuda, inflación bastante alta y sin duda una falta de liderazgo como tal, yo creo que Biden no ha hecho un muy buen trabajo como tal en el tema de liderazgo, en el tema de nuevas cosas que se puedan hacer, entonces pues vale la pena estar viendo y sin duda yo apenas voy a la mitad de este libro, pero está muy interesante y se lo recomiendo bastante, acá dice USA se quedará con los bitcoins que ha recuperado del hackeo de Bitfinex, pues fíjate que no he visto ningún statement que diga que los va a regresar, vamos a buscar acá este hace poco escuché una teoría bastante interesante una teoría bastante interesante de esto que sucedió con el hackeo de Bitfinex que un cuate que ya saben los otros cuates que están ahí en YouTube con que se dedican a desenmascarar teorías conspirativas y sacan sus conclusiones y todo y dijo algo bastante interesante me pareció bastante interesante que pues este cuate dice que Estados Unidos inventó este cuento de que recuperó estos bitcoins de Bitfinex pero ellos fueron los que vieron la forma de hacerse de esos bitcoins para que puedan ahorita estar en ahora sí que tener tantos bitcoins para ser la cartera número 8 del mundo en bitcoin entonces es una teoría que puede ser verdad vemos a Rusia vemos a Ucrania pues aceptando legalmente bitcoin vemos algunos temas ahí temas nacionales algunos países aceptando ya bitcoin como moneda legal no se refleja nada en el precio ahorita por todos estos temas pero esto es una conspiración que dicen que Estados Unidos se inventó esta historia para poder tener estos esta cantidad de bitcoins dentro de su tesorería y pues bueno ahora son la taba wallet más grande del mundo no he visto ningún statement que diga que bitcoin que el gobierno va a regresar esos bitcoins a a a ¿cómo se llama? a Bitfinex o a los que fueron afectados con esto entonces exacto es lo que dices ahí Iván mucha casualidad que los recupere justo ahora cuando Rusia hace algunos meses lo prohíbe y ahora lo legaliza Ucrania lo está legalizando China lo prohíbe hace su propia moneda entonces estamos viendo muchas cosas bastante curiosas lo que nos dice Rey Dalio en su libro es se los voy a enseñar acá a ver si lo tengo por aquí lo que nos dice Rey Dalio es que ahorita estamos en un sistema fiat entonces pasamos de tener a un sistema de dinero dinero duro como el oro como la plata como tal a a dinero en en papel que son como claims al oro claims al dinero sólido que yo tengo un papelito que dice que cierto oro me pertenece después de eso pasamos a un sistema de dinero fiat en el cual pues ahora sí que es ilimitado los gobiernos deciden qué hacer y así es el ciclo de dinero duro a dinero a claims al dinero duro y después de esos claims que ya están muy apalancados pasamos a un dinero fiat para que pueda ir creciendo la economía y ahorita estamos al final de este ciclo entonces lo que nos apunta Rey Dalio es que estamos a punto de regresar a otra forma de dinero ya que esta forma de dinero pues se vaya a la decadencia no esté funcionando más y nos tenemos a Bitcoin ahorita tenemos a Bitcoin entonces pues son cosas que están sucediendo que apuntan a que Bitcoin al final del día pueda ser la próxima reserva de dinero que sea la nueva forma de dinero duro que nos menciona Rey Dalio no lo veo por acá no lo tengo guardado aquí en la campo porque lo tengo en el iPad pero pero bueno de verdad les recomiendo muchísimo leer ese libro yo creo que vale muchísimo la pena y tiene mucho sentido de lo que estás diciendo ahorita Iván o sea sin duda puede ser una tesis bastante válida decir que el dinero fiat ahorita ya está entrando en su época de decadencia tenemos la inflación más alta en los últimos 30 años el techo de deuda muchísimos países en hiperinflación Argentina Venezuela Turquía o sea el dinero como tal los bonos teniendo crashes repentinos o sea sin duda la economía está pasando por uno de esos momentos más difíciles y lo que nos dice la economía global o sea la economía de todo el mundo y sin duda estamos entrando al fin del ciclo del ciclo de deuda que es el que nos menciona Rey Dalio que sucede cada 80 años entonces dentro de estos ciclos de deuda de 80 años vienen ciclos más pequeños y ciclos más pequeños y estos ciclos pequeños componen todo este ciclo de deuda que dura entre 50 y 80 años y ahorita estamos alrededor del año ochenta y tantos y esto apunta a que históricamente estamos en el fin del ciclo de deuda y que pasen al final del ciclo de deuda pues entra un nuevo orden mundial hay muchos problemas sociales muchos problemas que dividen a la gente dividen a la sociedad para poder generar estos cambios de poder entonces sin duda es algo que está pasando bastante interesante la verdad la verdad es que yo estoy si estoy un poco preocupado por lo que pueda pasar pero pues lo que más importa hoy en día es una estar unidos intentar unirnos con nuestra sociedad con nuestras comunidades para poder tener la mejor información posible y poder tomar las mejores decisiones posibles y adelantarnos entonces exacto acá como dice Iván igual ahí gracias por por sus aportaciones estimado Iván China es el segundo mayor de el mayor tenedor de bonos no es casualidad que se quiera liar con Rusia exacto entonces tenemos varios varias cosas que se unen y si unimos los puntos y vemos la historia que es lo que ha pasado anteriormente sin duda puede ser pues un indicio de algo no tan bueno entonces sin duda vale la pena estar pendiente de los mercados como les comento en teoría Bitcoin debería comenzar a tener un una reacción inversa al mercado en general ¿por qué? por cómo se o sea cómo está diseñado Bitcoin y está diseñado para este tipo de situaciones como tales en el cual el dinero de muchos países está teniendo bastantes problemas es un dinero descentralizado que no pueden prohibir que no nos pueden quitar entonces es un dinero que al final del día ya está siendo aceptado sin duda puede ser que estemos viendo el comienzo de una era pro Bitcoin puede ser que estemos equivocados o sea hay magia o sea siempre hay que tener los dos lados de la historia ¿no? pero en teoría esto Bitcoin está diseñado para esto ¿no? pero sin duda no se ve nada bien lo que les comentaba de Bitcoin a mí me gustaría ver este patrón que se le llama Market Maker Method se los voy a escribir aquí para que también le vayan a dar una investigada y pues sin duda puede ser que podamos agarrar aquí posiciones bastante buenas en esta zona que sin duda si llegamos a esa zona vamos a mandar bastante bastantes compras en esta zona con un con un manejo de riesgo bastante justo ¿no? entonces estamos buscando entrar en estas zonas para poder manejar nuestro riesgo y tener nuestros stop loss ajustados por cualquier cosa situación que pase ¿no? ese es el escenario hay que tener paciencia el mercado no se ve nada bien vamos a estar buscando encontrar trades a mucho más corto plazo que ya la verdad es que habíamos estado utilizando una estrategia que nos había servido bastante bien esa estrategia ahorita ya no está funcionando bien ahorita lo que estamos buscando hacer es encontrar este tipo de trades cortos así como en estos que estamos estamos manejando ahorita en periodo de prueba que es simplemente agarrarlos en los en las resistencias importantes buscar un 2 a 1 y salirnos ¿no? entonces ahorita no se ve nada bien lo que les decía yo ahorita estoy pasando un poco de mi capital a a Pax Gold si tienen Binance Pax Gold sin duda puede ser una un buen hedge a todo lo que está pasando ¿no? entonces hay que estar muy pendientes vamos a estar mandándoles actualizaciones todo el tiempo el jueves vamos a tener ahí una sesión en YouTube para todo el público donde estaremos también hablando un poco acerca de esto ahí en el grupo si encuentran algo si tienen alguna otra opinión si encuentran algo interesante pues no duden en mandarlo ahí compartirlo con la comunidad para poder estar pendientes como les digo yo creo que ahorita vale la pena estar unidos en este en estos problemas yo creo que son problemas que pueden afectar a todo el mundo y pues qué mejor estar acá pendientes entre todos buscando las mejores oportunidades y pues ahora sí estando al tiro ¿no? de lo que pueda pasar porque pues sabemos que en cualquier momento se puede desatar una guerra y pues tenemos que estar al final del día unidos ¿no? entonces no es para que se asusten es para que estén un poco en contexto de lo que está sucediendo yo creo que se espera que Rusia sí invada Ucrania como tal y pues lo lo que haga Estados Unidos pues también va a depender mucho de cómo actúe China de cómo actúen los países europeos entonces pues sin duda no sabemos qué pueda pasar como tal solamente nos queda estar pendientes de las noticias ¿no? entonces pues no sé si Pablo estés por ahí quieras agregar ahí algún otro punto acerca de esto que venimos hablando no, Lalo la verdad que comentaste absolutamente todo lo interesante de esto y nada más invitarlos el jueves vamos a estar platicando más a profundidad en YouTube así que pues muchas gracias Lalo por todo esto que nos platicaste la verdad que abordaste bastante bien estos temas y pues el jueves creo que va a estar bastante bueno por allá en YouTube sí, así es pues que aquí no sé si alguien más quiera ahí abrir su micrófono compartir algo que hayan que hayan visto algo que tal vez acá nos pueda o algo que no cubrimos sin duda hay que estar pendientes igual acá estar pendientes de la gráfica también me gusta mucho ver esta gráfica que es el 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 market cap total del mercado cripto y este pues ahorita estamos también en un soporte bastante bastante importante ¿no? que es el 7 el punto 786 de Fibonacci rebotamos aquí y estamos ahorita de nuevo en esta zona de soporte que nos da un poco de esperanza de poder ir a recuperar este este canal de tendencia que estamos teniendo aquí ¿no? entonces si se rompe este canal de tendencia podríamos deducir que vamos a hacia un bear market entonces tendríamos que abordar nuevas estrategias para poder tener rentabilidad dentro de este de nuestra de nuestro mercado ¿no? acá José Pinedo nos comparte aquí una noticia que nos dice pues prácticamente del bull market ¿no? entonces Huobi Co-Founder explica por qué el próximo bull market podría empezar hasta hasta el 2024 ¿no? y pues yo creo que toma en cuenta del halving que ya estamos al final del ciclo cripto como tal se cuenta la se contaba la tesis de que podíamos estar entrando a un ciclo alargado por todo el tema de la adopción institucional todo el tema de los gobiernos entrando a esto El Salvador Tesla MicroStrategy y todo esto pero pues sin duda yo creo que el tema macro el tema de una posible guerra el tema de división entre naciones el tema de de todo esto que está sucediendo pues pesa más que todo esto que está sucediendo en el mundo cripto que sin duda han sido años muy buenos para todos estos años de avances increíbles avances muy buenos en la industria y esto no significa que se acabe simplemente significa que entramos en un periodo de pausa que tal vez nos da la oportunidad para poder acumular recuerden que los millonarios se hacen en los bear markets y pues si se gana dinero en los bull markets pero los mejores momentos para poder hacernos millonarios y estar en las ballenas de esta industria es en los bear markets y sin duda vamos a ponernos a acumular como locos si entramos a un posible bear market entonces sin duda las gráficas no se ven muy bien todavía estamos haciendo un higher low como tal aquí podemos ver la gráfica todavía no nos da una confirmación bajista podríamos ir a hacer un lower low y esto nos daría un indicio de un posible cambio de tendencia utilizando el market maker method históricamente ha sido muy eficiente pero sin duda lo que más pesa hoy en día es la macroeconomía la guerra Rusia Estados Unidos etcétera entonces hay que tener precaución hay que saber manejar nuestras posiciones y tenemos posiciones tal vez ahí en altcoins en lo personal yo les bueno yo lo que estoy haciendo es pasando ahí en algunos pumps que tenemos parte de mis altcoins que tenía las estoy pasando a bitcoin los estoy pasando a Pax Gold en estos periodos de incertidumbre me parece que vale más la pena tener un portafolio un poco más ad hoc a esta a este environment a este a lo que estamos viendo ahorita pero sin duda Ucrania puede sacar sus tropeas mañana y decir que todo se acaba firma en un tratado y listo pero pues no pinta para eso entonces hay que movernos como se mueve el mercado entonces ahorita vale la pena tener precaución tener un portafolio sólido si tienen altcoins que estén seguros que no sean shitcoins que no estén en Akita Inu en Perrito Inu o cosas de ese tipo porque sin duda si entramos a unas a caídas un poco más fuertes esas monedas se van a ir a cero seguramente entonces siempre tengan en su portafolio proyectos sólidos proyectos que ustedes estén confiados que puedan sobrevivir un bear market y salir victoriosos durante el siguiente entonces esa sería mi recomendación para todos ustedes vamos a estar ahí pendientes igual en los grupos y vamos a estar tomando nuevas estrategias de trades de trades más cortos de trades de un periodo de tiempo más cortos que ya las hemos estado probando durante estos días para que ustedes también los puedan sacar beneficio entonces pues sin más no sé si alguien quiera decir algo no sé si alguien quiera abrir su micrófono comentar algo o si no pues esto sería todo por hoy y pues gracias por estar aquí los 10 que atendieron ahí Ricardo Rodrigo Yacer José Iván nos estaremos ahí pendientes en el chat y pues listos para cualquier cosa y recuerden que hay que estar ahorita más pendientes que nunca entonces nos vamos a estar acá pendientes y cualquier cosa cualquier duda que tengan nos pueden escribir tanto a Abraham a Pablo o a mí y listo ¿no? hay canal del grupo ¿a qué te refieres estimado José? de YouTube sí el de YouTube es este mira te lo voy a enseñar es este nuestro canal de YouTube te voy a mandar acá el link para que nos sigas y eventualmente pues como eres acá te lo mando ahí vamos a transmitir el jueves para pues actualizarlos de lo que pase durante estos dos tres días y seguir atentos de lo que diga tanto Biden como como Putin como todos los los demás la demás gente que ahorita está moviendo al mundo ¿no? moviendo a los mercados que eso es lo lo que estamos viendo ahorita gente de poder que está metiendo miedo a los mercados intentando separar intentando dividir y recuerden de verdad les recomiendo muchísimo el libro de Rey Dalio yo creo que este es de los mejores momentos para comenzar esa lectura así que pues bueno hay cualquier cosa lo podemos ir discutiendo entre todos y analizarlo ¿no? pero bueno entonces